Soy Penélope Ward, geógrafa humana. Y yo soy Rick Ramírez, un geógrafo físico. Juntos estamos en una carrera contrarreloj para comprobar quién será el primero en encontrar los tesoros más codiciados de cada pueblo que visitamos. Esto es Buscadores de Tesoros. Cuando pensamos en el paisaje muchas veces parecería que es la escenografía el fondo de las historias que vivimos en nuestro día a día. Está ahí, fijo y sin cambios. Mientras que nosotros vamos apurados de un lado a otro haciendo lo que nos toca hacer en nuestra sociedad. Y parecería que a las personas que les compete estudiarlo y entenderlo son solamente los científicos, que se interesan en el paisaje para estudiar cosas como cómo se formaron sus elementos, qué especies viven ahí o cómo se comportan sus componentes como el agua, por ejemplo. Pero lo que a veces no nos damos cuenta es que en realidad nosotros mismos también somos parte del paisaje. Nuestras casas, dónde crece nuestra comida, nuestros medios de transporte, nuestra escuela o lugar de trabajo, nuestros lugares favoritos o los lugares que nos dan miedo. Y lo que hacemos en esos lugares, todo. Todo eso, todo forma parte del paisaje. Y no se puede separar de quiénes somos como humanos. Por eso, es súper importante entender el paisaje desde los ojos que lo ven, porque sólo así tendremos una visión completa de él. Tal vez unas personas de la comunidad le dan prioridad a ciertos elementos como la iglesia o el parque al que iban a jugar cuando eran jóvenes, mientras que otros toman en cuenta los caminos por los que llegan a trabajar o el cine donde van a ver películas o las montañas que los rodean en su día a día. Estamos en Davis, California, con el objetivo de encontrar el tesoro más codiciado. ¿Quién llegará primero? Cada uno usará sus habilidades para adelantarse en esta carrera. El mapa nos marca la X del tesoro, y es hora de poner en marcha mis habilidades para ser el primero en llegar. Entender dónde están los elementos del paisaje y dónde nos encontramos nosotros en relación a ellos es muy importante. A mi alrededor veo un parque, un restaurante y una tienda de dulces. Ahora busco eso mismo en el mapa y ya sé dónde me encuentro. Ahora busco en el mapa el punto del tesoro y ya sé por dónde tengo que ir. En cambio, Penélope apenas está preguntándole a alguien más. ¿Que no entendiste que un tesoro no está ahí a la vista de todos? Tiene que seguir el mapa. Al parecer será muy fácil ganar esta carrera. De acuerdo al mapa, el tesoro debería estar aquí a excavar. El problema es que muchas veces el estudio del paisaje solo se da desde la parte científica y técnica. Estas perspectivas no tienen nada de malo. De hecho, ayudaron a que Rick Ramírez llegara rápido a su destino. Gracias a que pudo ubicarse en la localidad, identificar caminos y identificar qué tan accidentado estaba el terreno. Pero esta es una visión incompleta. Porque no está considerando la dimensión social de todos esos elementos físicos del territorio. Esto es más fácil de entender si hacemos un ejercicio dibujando un mapa de tu colonia. No tiene que ser exacto, pero nos ayudará a ver qué elementos del paisaje son más importantes para ti. De hecho, puedes sacar una hoja, lápices de colores y hacerlo tú también. Piensa, ¿qué es lo que hay? Tal vez sea la tiendita de la esquina, la ruta por donde sacas a pasear a tu perro, el puesto de los tacos, la parada de autobús que te queda cerca, y que te conecta con el resto del mundo, y todo lo demás que quepa, todo eso dibújalo. Una vez que tengas tu mapa puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué elementos destacan o se repiten en tu colonia? ¿Qué conexiones con el ambiente hay? ¿Qué impactos hay? ¿Qué actividades económicas ocurren aquí? ¿Cómo este lugar ha cambiado con el tiempo? ¿Cómo te sientes tú u otras personas que viven aquí, seguros o inseguros? ¿A gusto? Este es el tipo de preguntas que se estudian desde la geografía u otras ciencias sociales que buscan entender la relación de las personas con el paisaje. En ellas se busca explicar por qué ciertas cosas se encuentran donde se encuentran, o por qué hay cosas que son más importantes que otras. Cuando no se tiene esta visión, pueden tomarse decisiones que afecten a la comunidad, como la construcción de proyectos, o caminos a los que muy pocos puedan tener acceso, la pérdida de áreas públicas, la urbanización que afecta a ecosistemas, entre muchas cosas más. Por lo tanto, sólo podremos tener un mundo mejor cuando veamos el paisaje desde los dos puntos de vista. ¡Pero si aquí no hay nada! ¿A poco el mapa estaba mal? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me has ganado! ¡Pero si dónde está la X no hay nada! ¡Nos engañaron los del programa! ¡El tesoro es todo esto! Entre mis pláticas con los habitantes del lugar, todos coincidieron en que es uno de sus lugares favoritos, pero no por lo que está aquí directamente, sino que lo que valoran de este lugar es venir en el momento adecuado del día con la persona adecuada, y para ellos ese es el tesoro. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.